Gracias Pasaste ayer Como grisa fugaz Y me quedé Con tu dulce mirar Después te vi Una clara noche Cerca de mí Como llama de amor De amor Pasaste ayer Como grisa fugaz Y me quedé Con tu dulce mirar Después te vi Una clara noche Cerca de mí Como llama de amor De amor Rosario Toda la luz del mundo Parece Claro de luna ¿Qué pasa? Queriendo florecer Rosario Provoca Mi vida Besar Tu boca El maestro Tony Alvarado Gracias Te vi pasar Como un rumor Viajero Viajero Y quise hablar Para decir Te quiero Rosario Rosario Eres claro Eres claro De luna ¿Qué pasa? Queriendo florecer Rosario Rosario Provoca Mi vida Besar Tu boca Rosario Provoca Mi vida Besar Besar Tu boca Rosario 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 Muchas gracias Gracias Ahora sabemos que fue de la mente maestra de Juan Misionero Sí, sí, fíjate que papá en los primeros años él componía la música pero no la letra entonces en la biografía que ya está escrita pero falta editarla que es la de segundo tomo hay un capítulo que se llama Letras por encargo y entonces él escribía la letra a su estilo sin rimas sin nada de esas cuestiones y se la dio a dos grandes poetas venezolanos Ernesto Luis Rodríguez Germán Feitas Veroes extraordinarias personas no sólo como como profesionales sino como seres humanos muy personas que sabían leer a Juan Vicente entonces las letras por encargo es que muchos decían oye esta letra está muy bien pero le hacen falta ciertas cosas ellos agarraban y las pulían y las convertían en algo precioso esta es letra Rodríguez Rosario y se la compuso especialmente papá a mi padrino Héctor Cabrera porque él él buscaba papá nunca cantó y las dos canciones que cantó fue en el disco de su gran amigo Billo y él le dijo te voy a echar perder dos canciones tuyas te las voy a echar perder entonces estoy contento y el rollito de mi pueblo que se la cantó al negro se llamaban así ellos y él lo compuso una canción a papá también Billo papá buscaba a las personas por ejemplo Mario Suárez Mario Suárez significó en la carrera de los torrebreros la mayor el mayor éxito la ambicencia papá nunca fue una persona de ese egoísmo mi mayor éxito fue con don Mario Suárez cantaba la tonada como le daba la gana nadie hasta el día de hoy las canta como él claro es otra época hay otra influencia es otro ritmo de vida pero nadie como Mario Suárez Héctor Cabrera las canciones lo cual pasaje como Héctor no había otro otro que le decimos tío porque todavía fueron tíos y padrino este Rafael Montaño Rafael no podía no tenía la facultad de mantener la nota como Héctor pero tiene un timbre de voz precioso aparte de la calidad humana entonces le compuso varios el pueblo margariteño le hizo varias canciones y el éxito que tuvo fue fenomenal también entonces Rosario fue escrita especialmente para Héctor Cabrera y le ha hecho un honor precioso la canción gracias 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 bueno este temazo también que lo he escuchado un montón de veces y sabía que era el maestro pero nunca me había atrevido a cantarlo y por supuesto nunca me había invitado a cantarlo como ahora en este momento bueno voy a hacer todo lo posible también por estar a la altura de este temazo como en la potra sain les contaré señores la historia muy bonita de linda potranjita con ojos soñadores colita de caballo andar pas y trotero de crines muy hermosas corría por los eseros era una potra muy singular no conocí el amor no conocí el corral no conocí el bozal solo quería vivir por el palmar era la potra sainá la flor de la llanura la flor de la llanura caballos y potrones subían por su hermosura coqueta se miraba su sombra en la laguna pasiendo en la sabana en las noches de lunas la potranja al fin se descuidó y un día primaveral y un día primaveral a orillas del palmar en mi lazo cayó la ensaña si perdió su libertad no quiero el freno no quiero el freno morder ni la montura llevar riendas no quiero sentir ni que le pongan bozal y cuando está en el potrero se oye silbar al gavilán se escucha la potranquita triste llorar a esa potra la voy a tomar le enseñaré a querer le enseñaré a llevar el potro en el bozal y luego le daré su libertad arriba maestro no quiero el freno morder ni la montura llevar riendas no quiero sentir ni que le pongan bozal y cuando está en el potrero se oye silbar al gavilán se escucha la potranquita triste llorar a esa potra la voy a tomar le enseñaré a querer le enseñaré a llevar el freno y el bozal y luego le daré su libertad muchísimas gracias buenas noches gracias buenas noches gracias